muy buenas a todos estamos aquí en nuestro cama voltio y hoy nos vamos de viaje estoy saliendo de málaga voy a buscar a pedro hagelberry que ahora lo veréis ahora veréis sentado ahí ahora no está pero en unos minutos va a estar que lo estoy yendo a buscar a su casa vamos camino de madrid al evento de man a la nueva furgoneta de la gente de man me propuso el que fuese a la presentación de esta furgoneta este fin de semana tengo una boda se casa mi hermano y les dije que yo no me importaba a ir en el maquinón porque ahora que voy con un coche eléctrico que no contamina por muchos numeritos que haga la gente en contra del coche eléctrico es el futuro no perdona es el presente y vamos a ir sin ningún problema por cierto ayer se me olvidó cargarlo lo tengo al 80% y me detengo más de 400 kilómetros al 80% así que me da exactamente igual que ayer no lo que no lo pude cargar mi intención era verlo cargado al 100% pasa a ir con 500 y pico pero se me fue la olla y no lo cargado esta noche y bueno no pasa nada porque la autonomía es tan grande de este pedazo de máquina que 410 kilómetros que tiene ahora de autonomía me da más que de sobra porque tengo que hacer una parada son 600 kilómetros y con cuatrocientos y pico kilómetros ahora lo enseñaré no hay ningún problema voy a buscar a pedro hackleberry que lo vamos a sentar aquí a la derecha y dentro de poco lo vamos a hacer aparecer aquí a la derecha vale entonces yo creo que podemos hacer magia y lo vamos a hacer aparecer una dos y tres ya se ha aparecido pedro sorpresa sorpresa soy la gemia el genio pedro bueno nos vamos para madrid saludo a todo el mundo por cierto que escándalo cuando ha llegado aquí fernando con el coche como huele a diésel hasta para los oídos no lo cargué a tope ayer pero bueno está 382 así que yo creo que sobreviviría bueno vamos a mandar el vamos a mandar del móvil la dirección de man al coche esta es una cosa que es una pasada bueno estamos en el supercharger de de madrid que hoy como anécdota está vacío que gozada menos mal porque hay veces que hay que hacer cola y tenemos aquí a pedoja que el berri que normal que opinas de este supercharger del emplazamiento del emplazo maravilloso hay tanto y tanto por aquí para qué hacer no vamos a abrir cobar que creo que no tiene ni bar en el bricomar bueno siempre estoy explicando cómo es el ampera vale y uno que si es híbrido que si no es híbrido que si para arriba que si para abajo vamos a ver el ampera y el chevro es bolt es como si yo cojo un pia soul eléctrico o cojo un y salit y le cojo y le meto esto en el maletero vale yo ahora cojo esto se lo meto en el maletero de un y salit y ya es un híbrido que creéis que sí o que no porque yo creo que no porque igual está el maletero ya no es un híbrido creo que es un coche eléctrico con un grupo electrógeno en el maletero bueno pedro estamos llegando a san fernando en el que es donde está el evento de man de la furgoneta no es una furgoneta una cosa así creemos que es una furgoneta pero eléctrica es la actitud ahora es que me encantan los demás y qué tal ha sido la experiencia el viaje ya estamos llegando nos queda aproximadamente ocho minutos hemos hecho un brincolaje también de en un momentito mientras cargamos el coche porque el emplazamiento es un mierdón la verdad es que no sé quién quién hace el regreso y venga vamos a dar otra vuelta a la rotonda por el precio y hemos ido al sitio de estos de supercharger que no sé quién busca los emplazamientos de lleva una uno que no ha ido nunca él no ha ido nunca qué opinas de para aquí del emplazamiento del emplazamiento con todos los sitios fantásticos que hay en madrid por dios para comer pues el emplazamiento horroroso y me he mirado hay un par de bombillas leds para casa y demás mientras cargaba el coche ha sido productivo pero bueno la experiencia hemos hecho de casi 600 kilómetros 570 564 kilómetros en en unas 5 rumos vale no voy a pelear no voy a pelear con amate con manuel un saludo manuel no vamos a echar un pique con manuel porque perdemos vamos hemos tardado un poquito como si fuese un coche de gasolina o gasoil o cosas de estas que la gente dice no se tarda muchísimo en viajar que opinas de que se tarda mucho en viajar a los sitios con más voltios o no con más voltios se llega igual o antes es lo que te iba a decir yo creo que a lo mejor antes y eso que hemos parado a cargar si hemos parado a cargar ahí me pongo a robar a comer un poco pero vamos se puede conducir este coche como si fuese un coche de gasolina o gasoil como lo ves tú que querés el viaje ha sido normal además fantástico ya os ha dicho antes sin ruidos que diferencia entre una combustión y otro por el tema de autonomía oye estamos en madrid desde málaga hemos tardado las cinco horas y media que en una combustión la verdad es que ha estado muy agradable y no hemos no hay ruido no sabes que no te cansas yo personalmente yo he hecho y eso que no tengo el autopilot y cansa un poco más cortesía de el mac auto el mac fernando pilot y la verdad es que no te cansas no hay vibraciones no hay ruidos el coche se desliza y sólo el ruido del aire es una pasada y detalle también el tema de montar en el coche fresquito eso lo valoro mucho él lo lleva todo el viaje diciendo dejo esto de subirme al coche y que esté a 22 grados es una maravilla es claro porque estábamos comiendo y cuando terminamos de comer le decía bueno vamos a cuando hemos ido a comer lo puesto modo chucho de modo hemos dado el modo perro en modo mascota y entonces el coche siempre está la misma temperatura pero aquí en madrid lo que he hecho ha sido cuando estábamos en el bricomar y hemos terminado de ver las las cosas le he puesto del bricomar con el teléfono he dicho 21 grados y cuando hemos llegado al coche 21 grados fresquito en fin bueno estamos llegando ya a lo de man bueno pues esta vez no hemos llegado los últimos hemos llegado los primeros no nos han ganado pero vamos los segundos y ya estamos en man es el mismo sitio de antes con otro otro vehículo y bueno pues vamos a verlo aquí a la gente man que son súper enrollados y la verdad es que me encanta las iniciativas que está teniendo esta gente con el tema de los vehículos eléctricos súper bien me encanta vamos allá bueno estamos ya en man esto es el mismo sitio que la otra vez pero ahora vamos a presentarnos esa furgo es fantástico el para fijaros además es que sale yo siempre lo he dicho veis ahí las la ciudad en los vehículos diesel camiones furgonetas de reparto etcétera etcétera por la ciudad es de las cosas más contaminantes que hay porque gastan mucho combustible fósil mucho sumo de dinosaurio y bueno pues están echándote el humo a la puerta y la ventana de tu casa entonces esta gente de man nos va a presentar uno que es que no mancha nada ni contamina ni mata gente por enfermedades respiratorias que matan los coches de combustible fósil queremos presentaros la furgoneta eléctrica la ETG es la primera furgoneta eléctrica de estas características serie que se presenta en España y queremos que la vinguéis que la palpéis y que veáis que es una realidad que para vosotros es el presente y no es el futuro que pasa el silencio esta es la palabra esta es nuestra ETC esta es la joya de la familia es un vehículo pensado para la distribución urbana porque nosotros en la distribución urbana estamos apuntando a la electricidad es innovadora como decía antes porque es la primera furgoneta de serie de estas características que se presenta en España y es como habéis visto muy 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 silencioso tiene las ventajas el vehículo eléctrico para distribución urbana entregada para inmediata y con limitación de velocidad 90 km hora porque para distribuir el vehículo se necesita más que 90 km hora tiene una autonomía de 173 kilómetros, ciclo ENC allí está en la alimentación de autonomía con unas baterías de 35,8 kilovatios hora y olvitio fabricación propia un cubicaje de 11 metros cúbicos de carga 3.500 kilovatios de masa máxima autorizada podría verse la posibilidad de matricularse a 4.250 kilovatios con el mismo carnet y sin taco brazo es decir, esto es una ventaja sobre el diésel la estrategia de carga es triple puede ser monofásica a 230 voltios tarda 15 horas en cargarse monofásica antifásica a 400 voltios de 7,2 kilovatios tarda 5,5 horas y luego, pasando a continuo a 40 kilovatios de carga tarda 45 minutos en cargar el 80% de la vatica es decir, esa estrategia de carga viene moviendo los cambios de turno y los descansos de conductores que hay en las cargas de la materia prima que se carga en el medio es un vehículo completamente estándar como hacía antes y eso aplica también a los sistemas de seguridad está formado, certificado, se puede articular perfectamente y además tiene todos los sistemas de seguridad que nosotros como compañía montamos en nuestros coches que son superiores a la media del mercado y os quería hacer un resumen de la furgoneta esta eléctrica que presentaron los de MAN ayer y la verdad es que muchos habéis hablado sobre el tema de la autonomía y es verdad, yo lo dije también allí cuando nos enseñaron la furgoneta yo también comenté el tema de la autonomía 35 kilovatios de batería a mí se me hace a poco pero bueno, tenéis que pensar que es la primera furgoneta que hace esta gente tenéis que pensar que el primer Tesla que se hizo no tenía la misma autonomía que tienen los Teslas de ahora ni Nissan Leaf, ni ninguno es la primera furgoneta que hacen es del grupo Volkswagen, es verdad que Volkswagen, bueno, pues ha tenido... tiene sus cosas pero, bueno, pues es una iniciativa estar empezando seguro que viene otra furgoneta más adelante igual con más batería, con mejores condiciones es... a mí me parece que es un comienzo esta gente de MAN pues es un cambio de intenciones es una nueva... una nueva furgoneta eléctrica que puede que a mucha gente no le... no le sirva pero puede que haya mucha otra que le vaya genial o sea, puede que haya mucha gente que esa furgoneta les funcione muy bien entonces, yo creo que... a mí me gusta la iniciativa seguro que hay un montón de empresas que les cuadra habrá otras muchas que todavía no pero la idea es eso, el poco a poco ir metiéndose en el tema de las furgonetas eléctricas para reparto dentro de la ciudad hay ciudades pequeñas, pueblos pequeños en los que prácticamente casi nunca van a hacer más de 100 kilómetros del tirón yo muchas veces comento el tema del Opel Ampera o el Chevrolet Volt son coches que tienen... pues eso... tienen una autonomía que mucha gente dice que es muy poca 80... 80 kilómetros o así pero hay gente que se organiza y que son capaces de estar haciendo 700 kilómetros como hacía yo sin gastar gasolina en función de cómo te muevas y cómo te organizas entonces, a mí me pareció que... bueno, es un comienzo y es un cambio de intenciones me parece que está muy bien hay otras muchísimas marcas que no están sacando nada eléctrico entonces, esto es la primera furgoneta ya no es un prototipo como el ID.3 por ejemplo que es un prototipo esto es algo real que se puede comprar mañana y que... me parece que es una muy buena iniciativa la gente de MAN se portó estupendamente la gente de MAN son encantadores son unos grandes anfitriones nos lo pasamos genial gracias a todos gracias a Sofía que... que nos estuvo ahí coordinando todo el tema de toda la gente que fuimos que es un trabajo estuvimos hablando con ellos se les veía a los pobrecitos cansados llevar una semana con el tema de los medios de comunicación eh... lanzando este producto y es difícil empezar a hacer... a meter una cosa nueva es complicado y bueno pues... gracias a todos los de MAN un gran equipo y a seguir trabajando a seguir mejorando seguir innovando y todo este tema de... de la movilidad eléctrica que es el futuro y que bueno que también es el presente porque ya está... ya están... ya se puede comprar furgoneta ¿no? un saludito desde aquí dentro de nuestro canal Mas Voltio ¡Chao!